La idea de esta charla, el fin por el que se creó la charla en un principio fue porque dentro del área mobile, dentro de todo el entorno de desarrollo mobile, se ven que la mayoría de las personas siempre lanzan las aplicaciones y cuando lanzan sus aplicaciones hay un flujo de trabajo que, por ejemplo, hacen una actualización y están recibiendo feedback a través de la tienda de que, oye, actualizaste y ya no me funciona. Entonces, esos son casos como que comunes que lo que hacen es que tu aplicación, no importa si es para una empresa o si es para los usuarios finales, empieza a bajar el rating y eso puede afectar tanto a nivel operacional como a nivel de marca de la empresa. Entonces, mi nombre es Luis Matos. Me pueden encontrar en las redes, muy importante acá. Esta lo pueden escanear, le pueden tirar una foto como ustedes quieran. Yo estoy subiendo contenido a mi blog. Mi blog el año pasado tuvo alrededor de medio millón de visitas por el contenido que yo subo y eso. Cualquier persona que esté interesada en el área de lo que es DevOps, mobile DevOps, puede encontrar toda la información. Igual, en las redes sociales estoy empezando a subir un contenido relacionado a lo que es mobile, en el área mobile. Como mencionó Fidelia, yo tengo una empresa de desarrollo enfocada en la automatización de procesos dentro de empresas y mayormente a nosotros nos llaman por el área mobile porque ahí es donde hay más expertise. Cualquier persona se puede sentir libre de llamarme, buscarme en las redes. Entonces, el tema de hoy que nosotros tenemos es mobile DevOps, analizando el mercado para nosotros poder focalizar el proceso de desarrollo. ¿Qué pasa? Que dentro del entorno mobile nosotros tenemos un conjunto de herramientas y un conjunto de ambientes para nosotros poder desarrollar nuestras aplicaciones móviles. Y todos estos ambientes y todas las herramientas son totalmente diferentes. Todas. No hay una cosa que se parezca un chin a la otra. Todas son totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la plataforma también nosotros nos encontramos con muchas diferencias. Por ejemplo, aquí nosotros vemos versiones de al OS de Android. Si ustedes se fijan, la que más se usa, esta es del 2017-2018. Es decir que faltan algunas versiones. Pero estas informaciones son importantes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el 2018 el OS de Android que más se utilizaba era el Mass Marlowe, que es la 6.0. Incluso esa es la que yo utilizo en mis dispositivos de prueba. Nosotros también, por otro lado, tenemos que en iOS, esta sí es del 2017. Ah, méralo aquí. Entrando al 2018. En iOS, el 59% del usuario usan iOS 11. La mayoría de los desarrolladores que desarrollan mobile no saben eso. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay features específicos que no funcionan en versiones anteriores. Eso es muy importante. Aparte de eso, nosotros también tenemos que son demasiado dispositivos. Son todos diferentes. Ya hay tablet Windows, que la Surface, que ya viene con dos pantallas. Los tamaños de la tablet son diferentes. Los celulares, que si tiene el notch, que si no tiene. Son muchas cosas, muchas características totalmente diferentes. ¿Y cómo ustedes las prueban? ¿Cómo las testean? ¿Cómo hacen que cuando ustedes envían una notificación no se bloquee con el notch? ¿Cómo ustedes saben eso? ¿Qué pasa? Hay herramientas que te ayudan a ti a desarrollar y diseñar todo el ciclo de entrega de vida de tu aplicación. Este proceso también lleva a lo que es un testeo. No se va a mencionar eso, pero son pruebas como de UI. Y tenemos el tema del monitoreo, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? ¿O qué es lo que nosotros vamos a ver? Esta información, yo sé que, yo estoy hablando de mobile, pero en empresas de desarrollo, si hay, ¿cómo se lo explico? Para el 2022, el crecimiento de aplicaciones utilizadas dentro de empresas va a subir un 70%. Estamos a ley de dos años de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las empresas de desarrollo, si quieren aprovechar el mercado, el desarrollo de aplicaciones móviles va a ser esencial. Y para ustedes poder hacer esos release, que sean confiables, que tengan a la par con esa experiencia de usuario que el usuario necesita, entonces van a tener que adaptarse, van a tener que utilizar ciertas herramientas. Y eso lo puede hacer un DevOps o lo puede hacer un desarrollador móvil. Incluso la parte de operaciones, más o menos. Pero ahí vamos a ver. Lo que yo vengo a presentar hoy es la herramienta de App Center. App Center maneja todo el ciclo de vida de lo que es la aplicación. Maneja los build, los test, UI test, no los test locales. La distribución es como tú puedes agrupar grupos de usuarios y enviarle una versión, ya sea diferente o con features específicos de la aplicación. Por ejemplo, yo tengo un grupo de beta, tengo un grupo de gerente, tengo un grupo de usuarios finales, testers, por ejemplo. Y el Code Push, que es para tú enviar directamente esas aplicaciones a las tiendas. Eso se puede configurar de que, mira, en mi rama master, yo hice un cambio, lo subí y automáticamente eso te lo compila a la plataforma que tú configuraste eso, te crea el aplicativo y lo sube directamente a la tienda, si usted hace nada. Si usted hace eso manual, bueno, los que trabajan eso ya ustedes saben. ¿Qué pasa? Que nosotros solamente nos vamos a enfocar en el área de diagnósticos y análisis para nosotros poder analizar, ver cómo el usuario interactúa directamente con lo que es la aplicación y nosotros poder, en base a esa información, focalizar qué cosas yo debería priorizar. Bien. App Center soporta la mayoría de plataformas para el desarrollo móvil actualmente. App Center tiene algo bastante interesante y es que la actualidad de personas que desarrollan, por ejemplo, iOS, saben que están destinadas a trabajar con una Mac o tener una Mac virtual, porque sí o sí es necesario. En el caso de App Center, ustedes, perdón, ustedes pueden, por ejemplo, ustedes tienen el servidor, tienen su configuración y él directamente te crea los releases independientemente de qué máquina te utilices porque es un servicio SaaS. Entonces, estas son las plataformas que soporta y en la página hay bastante información más con algunos features que utiliza cada una y algunas que no son soportadas. Por ejemplo, en Unity, los builds no los soportan porque los builds de Unity son muy, muy pesados. Entonces, lo que yo vengo a mostrarles hoy es cómo nosotros podemos agarrar a los usuarios y los podemos inmergir en una experiencia de usuario única para darles lo que ellos necesitan. Ah, que son dos pantallas. Ok. Bueno, todavía no. Nosotros tenemos la parte diagnóstico. Nosotros podemos coleccionar data en tiempo real de cómo el usuario se comporta. Nosotros tenemos el tema de los reportes de eventos. Si, por ejemplo, yo tengo una parte que me captura... la aplicación se rompió. Inmediatamente la aplicación se rompió, se supone, por ejemplo, usted tiene un try cache. En el try cache, en vez de usted tener un system, console, lo que sea, que esté tirando dique por consola para tú verlo como desarrollador, esa data tú la puedes enviar directamente a App Center y ustedes ver lo que está pasando. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿y qué pasa si la aplicación se rompe y yo no lo tuve esa parte en un try cache? No importa. La próxima vez que la aplicación vuelve y se inicializa, él te envía esa información. Cosa que no pasa en tiempo de desarrollo. O sea, usted tiene su aplicación, la debuguea, cuando la debuguea, se rompió, usted tiene ahí la información. Y muchas veces puede ser hasta un poquito confusa, dependiendo de qué tan deep sea esa parte del desarrollo. Entonces, tenemos que los reportes se pueden dividir y se pueden crear eventos. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo tengo pensado hacer una parte práctica. En la parte de analítica, nosotros podemos ver cómo el usuario se comporta porque podemos crear eventos. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que va hacia el usuario final y yo estoy cobrando en mi aplicación por una excepción que yo le alquilé a una empresa, por ejemplo, y yo quiero saber cuántas visitas tiene esa excepción. Yo puedo crear un evento que cada vez que el usuario entre a esa excepción, me lance una notificación directamente en el panel. Y el panel es bastante interesante porque te muestra los dispositivos, las versiones. También te muestra qué tanto dura un usuario en una sesión, qué tanto dura en una pantalla. Te dice cuántas sesiones hay por día, por usuario. Eso ustedes lo pueden configurar. Incluso pueden obtener mayor detalle si lo configuran, si lo sincronizan con Insight, con Azure Insight. Muchísima información. Eso nosotros lo vamos a ver más detallado en la parte práctica. Vamos a verlo ahora. Entonces. No. Ok. Voy a poner esto acá. Voy a pasar el Visual Studio acá. Aquí. En este ejemplo concreto yo voy a utilizar lo que es Xamarin. Eso fue una aplicación que yo hice ahorita. Así que no esperen mucho. Ahí la estamos corriendo. Y ustedes se preguntarían qué tan difícil sería aplicar App Center a mis aplicaciones. ¿Qué tan difícil sería? Y yo le puedo decir algo. Si usted ha visto una cosa fácil en esta vida es eso. La el verdadero valor de todo esto no es en sí la herramienta, sino cómo ustedes la utilizan. La estrategia que ustedes utilizan y para qué la utilizan y para y cómo ustedes manejan esa información para tomar las decisiones. Ahí es que está el truco. Porque realmente en sí la herramienta te lo pone todo bien fácil. Por eso es una de las mejores. por no decir la mejor. Entonces aquí yo tengo la aplicación. Es algo bastante simple. Voy a ponerla acá con algunos tests. Un código bastante simple. Voy a poner el código C-Chart que es el que nos interesa. Ahí está toda la información. Entonces vamos a ver. Le vamos a dar acá y vamos a romper el app. Le di ahí. Este es el error. Aquí me dice en la consola que hay un una excepción de índice. Que el índice que yo le estoy pasando no es correcto. Y es así. Entonces ahí terminamos nuestra aplicación y vamos a la página. La tengo aquí abajo. Voy a ponerse aquí para que ustedes la vean. Vamos a crear. Esta es mi mi consola de App Center. Aquí yo voy a crear por ejemplo DevOps Night Demo. Esta del Release Type eso es un tag. Eso no afecta en nada. Eso ustedes lo pueden dejar así o lo pueden como ustedes quieran. Realmente eso no afecta en nada. Vamos a ponerle Android en este caso. Y vamos a agregar una nueva app. Aquí dice que hay un error. Ah. El Internet. Guau, guau, guau. Voy a ponerle el Internet del móvil. Yo confío en los seguros. No estoy diciendo que sea malo. Sí, para no desindicar pero mi máquina funciona. aquí ya él se conecta solo porque está guardado. Ya ya está conectado. Ah. Entonces ahí creamos la aplicación. Ya está creado. Listo. Ya. Tenemos el panel. Entonces, ¿qué te dice aquí? Te dice, oye, tú estás utilizando una aplicación Summering o tú estás utilizando una Summering Phone. Eso va a variar dependiendo de la herramienta que ustedes utilicen. En este caso, yo yo tengo el código. Bueno, lo voy a copiar entero para que ustedes lo vean. Él te dice, oye, agrega el SDK, agrega las librerías y agrega este código. Tú lo tienes aquí, nada más tienes que ir copiando y pegando. Entonces, la aplicación venimos acá. Mirenlo aquí, donde yo lo tengo comentado. Yo ni siquiera he agregado la librería. Si esto falla, estamos en vivo, señores. Vamos aquí, quitamos esto y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no tiene la librería. Entonces, vamos a buscar la librería App Center Analytics. Vamos a buscarla así manual. Para que ustedes vean que esto es de verdad. Uy, uy, aquí. Acá. App Center. Perdón. Ey, ey, ey. Ey, se me conectó el monitor. El monitor. Ayúdame, please. Ah, ya. Sorry. No tengo vista aquí. Ah, ahora sí, ya. A ver. Estamos aquí. Entonces, me dice, oye, necesitas esas dos librerías. App Center Crash es App Center Analytics. Instala. Él se debería tardar algunos 15, 20 segundos. No duraría mucho realmente. Ahí está. Tan, tan, tan. Aceptamos la licencia. Tal, tal, tal. Está instalando. Vamos. Entonces, agregamos la otra, que es esta. Aceptamos igual. Debería durar menos, porque ya tiene parte de la librería. Y vamos acá. Funciona. Funciona. Esto es una bacanería, señores. Ya con eso, ustedes tienen App Center Analytics y App Center Crash integrados. integrados. Entonces, lo que vamos a hacer es desbloquear este código que yo pegué aquí. Les voy a mostrar el panel para que vean que está todo vacío. Ya esté. Mira, yo sabía. Ustedes ven por qué no pueden pasar o pasa producción sin revisar, señores. Yo no había puesto no había puesto la librería porque no la había probado. Pues ya estamos explicando los términos que Gregory nos dio. Entonces, venimos aquí. Ah, lo tengo aquí. Tengo que pasarlo. Entonces, yo tengo aquí mi parte de diagnóstico. Si pueden ver, me dice, oye, wait, tú no tienes nada, agrégate el código que te falta para que tú puedas empezar a ver la data que tú tienes. Entonces, entonces, si tienes una pantalla arriba y una abajo es genial. A ver. UCB... UCB... Ah, ok. está aquí. Ok. ¿Qué es esto? No. Cool. Entonces, tenemos la aplicación. La corremos. Ah, me faltó uno. Está bien. Simplemente es para que vean. lo tenemos aquí. Entonces, la primera pantalla que deberíamos revisar sería la de Analytics. Ok, vamos a dejarla ahí. Entonces, la idea de todo esto, voy a ponerle la pantalla. Aquí no se ve corriendo. Aquí. Cool. Entonces, la idea de todo esto es que la mayoría de veces uno teniendo tantas plataformas, tantos cambios, tantas cosas que manejar y nosotros tener que hacer ese proceso de una manera manual donde... Toma ahora, señores. El tema de las tiendas individualmente, esa configuración, eso es un poquito tedioso. Y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta de que si por alguna razón en su empresa de trabajo ustedes empiezan a trabajar con aplicaciones móviles que sepan que hay una herramienta que pueda automatizar ese proceso y que más que eso, si ustedes con el tiempo van a poder ver que ustedes pueden crear una estrategia que le pueden sacar valor y no solamente eso, sino que esa estrategia que ustedes implementan la pueden reutilizar en otras aplicaciones y eso tiene un valor agregado porque cuando ustedes le dicen al cliente, oye, mira, yo te voy a hacer la aplicación, yo puedo saber cuáles son los usuarios, qué tan interesantes están estos features, qué tan interesantes no están estos, mira, el usuario usa eso, el usuario no usa esto, ¿qué tú quieres hacer? Y el cliente como sabe y tiene esa cercanía contigo y tú le estás dando esa asesoría, él percibe un valor, el cliente y el usuario también, ¿por qué? Porque si eso que tú le estás dando, que supuestamente es el valor que tú quieres ofrecer a través de la aplicación, quizás no lo sea, y le pongo un ejemplo que yo tuve, hace un tiempo, hace aproximadamente unos años, nosotros creamos una aplicación que se iba a expandir de manera masiva, la aplicación era para el área turística y tenía unos features bastante interesantes para el tema de que si el usuario daba rating a ciertos lugares y ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Que la aplicación también tenía una biblioteca y también tenía un blog que le daba a los usuarios tips en temas de turismo y la biblioteca tenía como que toda la historia de República Dominicana. Adivinen cuál era el feature principal de la aplicación. Los destinos para presentar el tema de los destinos porque eso era lo que se le iba a vender a los hoteles, pero ¿qué pasa con el producto? La gente entraba a ver los tips, a ver el blog, no a ver los destinos. ¿Y cómo ustedes saben eso? ¿Cómo ustedes saben que su modelo de negocio realmente funciona? Esto es una de las cosas que puede ayudarlos a ustedes a tomar mejores decisiones. Entonces, aquí ya yo tengo mi aplicación. Me está pidiendo una actualización esto. Entonces, vamos acá. vamos a actualizar y ya yo tengo data. Yo no he hecho nada, yo no le he puesto un dedo a la aplicación y ya yo tengo data. Y me dice, oye, mira, tú tienes un usuario a la semana y un usuario al día. Y eso es data. Te dice, oye, el usuario que se te conectó, se te conectó con un S8. Tiene la versión 28 del sistema operativo. El lenguaje del teléfono está en inglés. Esa es otra. Ustedes pueden ver el lenguaje y eso ayuda mucho tanto en la localización como en el lenguaje para saber si su aplicación, ustedes deberían aplicarle diferentes versiones del lenguaje. Y aquí te dice que está en República Dominicana. Aquí hay un truquito y la mayoría de personas que trabajan con esto no lo saben y es que si yo se lo activé porque yo sé y obligatoriamente yo no quería pasar vergüenza, pero si yo tengo si yo tengo el location desactivado él te va a poner la ubicación del fabricante del dispositivo y muy probablemente sea en Estados Unidos o en China. Entonces hubo un caso en el que muchos usuarios aparecían en Estados Unidos y una empresa por ahí empezó a tomar la decisión de que había que enfocar su público a Estados Unidos y ya ustedes saben. Entonces usuarios activos por visión esto tiene muchísima más data lo que pasa es que él solamente te muestra la data que tiene incluso acá arriba se lo voy a mostrar te dice oye tú puedes usar Application Insight de ASSU y tú puedes obtener resultados más expertos para tomar decisiones más expertas que sería realmente lo ideal. Aquí te da muchísima data no lo vamos a ver porque eso va a depender de la aplicación vamos a desbloquear esto ponerle el dedito entonces vamos a rastrear el primer error bueno esta es la parte de diagnóstico este va a durar un poco a ver aquí no aquí yo no puse ese código yo creo que me salte uno a ver ah que yo no estoy desbloqueando oh yo estoy dándole aquí como un loco esto no pasa en mi casa bueno aquí tenemos un error creo que todavía sigue funcionando creo que sí sí entonces aquí tenemos un error y te dice oye mira en tu main page esto es bastante interesante que ustedes lo vean él te dice en dónde la línea te dice dónde ocurrió todo incluso ustedes se pueden hasta automatizar este proceso para cuando tu aplicación explote ustedes automáticamente creen un issue en su pipeline y esto está bastante interesante te dice oye mira en el main page tú cliqueaste un botón mira tú cliqueaste un botón en la línea 35 vamos a ver si eso es verdad venimos aquí la línea 35 te dice oye ahí hay un error y te dice aquí hay un error de índice y ya con eso ustedes tienen la vida hecha tienen el tema de los reportes lo que le dije ahorita la aplicación está funcionando solamente tengo un issue si yo por ejemplo rompo el app déjame mostrárselo porque quiero que lo vean le doy aquí a romper el app está funcionando solamente tengo un issue se rompió el app yo vuelvo y entro a mi aplicación aquí dura un tiempo antes de registrar bueno yo le había dado dos veces y le puse un conteo para que conté cuantas veces yo entro esa es otra cosa una de las ventajas es que ustedes pueden adaptar como ustedes quieren recibir la información si por ejemplo acá yo le dije oye mira aparte de que tú me envíes la excepción que yo capturé también envíame estas propiedades si por ejemplo yo tengo mayormente la mayoría de issues que pasan en aplicaciones son con sincronizaciones de datos entonces si por ejemplo yo tengo una llamada y digo con sincronizaciones de datos porque muchos teams no están y si hacen un cambio en la en el backend por ejemplo en el API y ese cambio no se refleja en la aplicación obviamente va a pasar algo entonces aquí en esta parte si ustedes tienen una llamada para sincronizar datos jalar datos subir datos dentro de la parte ustedes pueden por ejemplo ustedes tienen propiedades que ustedes quieren enviar por ejemplo ustedes tienen un proceso que envía archivos PDF pero el usuario está mandando TXT porque los usuarios son así y están mandando TXT y eso está rompiendo y no ustedes se están riendo miren esto señores hay una empresa de telecomunicaciones en este bello país que no voy a mencionar el nombre que sus usuarios de operaciones de área tienen una aplicación para ellos reportar los que ellos hacen ¿qué pasa? que sus bellos y adorados usuarios cada vez que querían que le cambiaran la flota la flota tenía una configuración que estaba asignada al centro y la única forma en la que se podía cambiar la flota era si estaba totalmente dañada o si la configuración el dispositivo no funcionaba y ellos le borraban la data ustedes saben que ustedes entran a la configuración en Android borrar datos de fábrica se borró la configuración no se puede usar la flota y eso había que cambiarlo y había que darle una nueva ustedes saben lo pila de cuartos que había ahí porque ellos sí ellos querían cambiar su flota esa es una de las cosas que este tipo de cosas ayuda bastante entonces ustedes agarran una excepción tienen por ejemplo aquí yo puse los números si ustedes se fijan yo tengo mi propiedad y yo le digo oye está bien la captura es la excepción pero yo quiero datos extra le puse oye ponle una nota hay un problema de array eso fui yo inventando y le dije oye pasale la propiedad my numbers y le paso directamente la propiedad solamente texto pero tiene algo bastante interesante ustedes pueden mandar binarios y pueden enviar archivos txt por ejemplo si el reporte es muy grande ustedes pueden generar un reporte internamente y enviarlo todo como un txt o enviar una captura de pantalla y mandarlo como binario en un array de bytes de 64 bits por ejemplo entonces a ver acá vamos a actualizar mirenlo aquí dice oye cuando tú clickeaste el botón ustedes recuerdan que yo le di al botón para romper el app mirenlo aquí me dice oye tu aplicación crashó cuando un usuario clicke el botón te dice que hay un un error de índice que es lo que tenemos acá no recuerdo qué número era a ver romper el app clic uno sí aquí y eso ese reporte me lo envía eso le permite a ustedes de que oye yo tengo una aplicación que tiene más de 20 mil usuarios tiene 30 mil usuarios medio millón de usuarios lo que sea y diré de la noche a la mañana la aplicación empezó a crashar después de una actualización automáticamente ustedes tienen aquí la información ustedes tienen dos opciones si el issue es muy menor eso en 10 minutos 15 minutos resuelto resuelto el issue porque las aplicaciones aunque se suba a la tienda tienen que esperar un tema de aprobación que tiene que durar entre una a dos semanas y qué pasa que una de las se puede decir que dificultades por decirlo así que está en el área del desarrollo móvil es que los software no se actualizan el usuario los actualiza y ahí es que está el pequeño tema la pequeña diferencia si tu aplicación crashea el usuario dijo eso no sirve hay un problema porque él lo va a decir así y lo va a decir actualizaron y esto no sirve así directo y también lo estoy poniendo un poquito más general pero eso también pasa en empresas si ustedes tienen una aplicación y están trabajando por ejemplo para una institución tienen una aplicación interna y que mande wait esta aplicación no sirve la actualicé y se crashó de una vez el reporte va a la empresa y de la empresa te van a jalar wait esta aplicación no sirve y la gente que menos conocimiento tiene es la que más ataca eso es algo bastante interesante entonces eso era más o menos la idea de lo que yo le quería ah no mentira quedan bueno no quedan allá en verdad pero le voy a enseñar la parte de los eventos rápidamente tengo el app acá entonces si yo quiero rastrear un evento por ejemplo yo clic clic aquí vamos a rastrear los lodo porque ya realmente estamos corto de tiempo yo tengo este tema yo le digo al primero oye rastrame dile que yo clic clic el evento y también dile en que página yo estaba y también dile que me mande un counter aparte de eso bueno es el segundo en el primero mándame el array mentira aquí dile oye dile que clique el botón y el segundo es más para mostrarle que ustedes pueden personalizar el evento que ustedes envían creo que los presione los dos pero por si acaso vamos a darle de nuevo 1 y 2 vamos aquí vamos aquí analytics eventos bueno esto tiene algo bastante interesante los eventos no se traquean si se traquean en línea pero tienen como que un delay de unos cuantos segundos porque bueno en verdad no sé pero ustedes lo pueden ver si si en verdad dura como unos 30 a 40 segundos pero igual en log flow es lo que hace es que todo lo que pasa en analytics te lo va registrando acá el tema de log flow es que dura su tiempecito para cargar porque él te saca todo entonces lo que va cargando muy fácilmente ustedes pueden ver la información primero acá y después ver el evento que ocurrió aquí eso es uno como que de los detallitos que realmente no sé por qué pasa pero qué pasa bueno todavía no no ha cargado pero al final la idea es más o menos la misma ustedes tienen dos reportes totalmente diferentes tienen uno que ustedes pueden saber cuándo su aplicación se rompe por qué se rompe dónde se rompe y no le dice cómo solucionarlo porque ya ahí no llegamos pero con esa data ustedes más o menos pueden saber qué cosas pueden focalizarse en ustedes por ejemplo en los equipos de desarrollo se ve bastante a menudo de que siempre quieren sacar features nuevos features nuevos features nuevos y hay otras cosas que se van rompiendo se van rompiendo mientras van agregándose esos features y la idea de todo esto es que se puedan actualizar y puedan decir oye mira el usuario esto es tan interesante que él te dice la cantidad de usuarios que están teniendo hasta el problema si ustedes por ejemplo tienen una aplicación internacional y ustedes tienen 35 mil usuarios por ejemplo por poner un número en China que está crasheando la aplicación por este motivo ustedes no quieren perder ese público obviamente ustedes se van a enfocar en ese público de China y van a decir vamos a resolver este problema para que ellos puedan seguir trabajando normalmente y para no cederme un poquito más de tiempo conclusión ah no se ve aquí conclusión esto es fácil quizás algo más complicado es crear la estrategia y ver cómo se le puede sacar valor eso es cierto eso lleva su tiempo pero implementar eso es fácil y el valor que ustedes reciben que las empresas reciben que el cliente reciben ustedes lo pueden ver en un corto periodo de tiempo de manera muy rápida de manera más de manera muy rápida ¡Gracias!